Saludos amigos del equipo Perro Zorro, hoy en Quilanga. Bueno, a ver, algunos datos. Ustedes ya me conocen y saben que soy fanático de la Coca-Cola. Y hace unos días, mi amiga Marianela Castillo me había comentado que aquí en Quilanga se manufacturaba la Coca-Cola y pues tenía que conocerlo. En este día me está acompañando Jessica Zoruco, la boliviana. ¿Qué tal Jessica? ¿A dónde me trajo? Ay, acá te tenemos en el Parque Central para probar un rico helado de Quilanga. ¿Y quién nos elabora? Y a Julia Rojas, que ya mismo la vas a conocer. En estos momentos. Yo me llamo Julia Rojas. Soy del Cantón, Quilanga, provincia de López. Tengo 75 años. Mi esposo siempre me ha crecido por Guayaquil. El día conocido sobre las fábricas de cola. Se casó y trajo una fábrica acá. No, demoramos un tiempito para instalar, conocer los productos, todo. Pero al final instalamos, comenzamos a hacer la cola, comenzamos a repartir en las tiendas, a repartir a los barrios. Era una cola muy buena, con unas esencias muy buenas. Que no le pedía favor a las colas que venían de la fábrica de Guayaquil. Hablando en qué año, más o menos. Estoy hablando, yo estaba joven, de 1970. Creía de fresa, que hacíamos la cola de fresa, que era tipo tropical. Creíamos la de orangine, que era la esencia de naranja. Creíamos la esencia para hacer la Pepsi y Coca-Cola. Y también hacíamos la, en ese tiempo se llamaba la sebe. Esos tipos de colas hacíamos en ese tiempo. Se compraba en Guayaquil, se compraba el envase, se compraba el aparato para acorchar la cola. Era una acorchadora que llamábamos. Teníamos la fábrica de licuar la cola y el aparato para acorchar la cola. El agua se la hervía. El agua hervida de quilanga. Sí. Me imagino que ha sido deliciosa esa cola. En ese tiempo no era tan tratada el agua. No había agua potable mucho aquí. Era entubada, pero no era tratada. Entonces nosotros teníamos el trabajo de erudir el agua para hacer la cola. Pero con lo deliciosa que es el agua de quilanga, imagino que esa cola era deliciosísima. Sí, rica. Era muy rica. Le gustaba mucho a la gente. Sí, ese tiempo era barato. Puede ser un sucre. En ese tiempo era tiempo de sucres. Era sucre la botella. ¿Y cómo se termina esta fábrica? Mi esposo la vendió. A otro señor la vendió. Ah, ya. Siempre, no la tuvo mucho tiempo. Sí, un poco tiempo, pero la vendió. El señor pues ya no hacía una cola como era debido. De hecho es que poco a poco se fueron terminando las fábricas. Ya comenzaron a entrar la cola de los camiones que venían con la cola. Ya fue cambiando el mercado. En la cola. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. ¡Adiós! Gracias.